Ya no me importa que no me quieras Porque me voy, me voy muy lejos Ya no se puede de otra manera Voy a olvidarte, pues estaré parejo Tanto he llorado por ti Que ya no tengo más llanto Todo por quererte así Todo por quererte tanto Pero ya no verás De mis ojos más lágrimas Porque ya no vendré A causarte más lástima Ya jamás volveré A buscarte como antes No muy fácil será No muy fácil será Pero voy a olvidarte Ya no me importa que no me quieras Porque me voy, me voy muy lejos Ya no se puede de otra manera Voy a olvidarte, pues estaré parejo Tanto he llorado por ti Que ya no tengo más llanto Todo por quererte así Todo por quererte tanto Pero ya no verás De mis ojos más lágrimas Porque ya no vendré Porque ya no vendré A causarte más lástima Ya jamás volveré A buscarte como antes No muy fácil será No muy fácil será Pero voy a olvidarte No muy fácil será No muy fácil será Pero voy a olvidarte No muy fácil será No muy fácil será Pero voy a olvidarte No muy fácil será No muy fácil ser No muy fácil ser Gracias.